Gany, Gany López, bueno, pues ya en la antesala de llegar a una pelea para disputar este título mundial paja del WBC, ¿o permitirás que este fin de semana de Ander Cuello te robe esa oportunidad? No, para nada, la verdad es que no vamos a permitirlo, es un obstáculo para mí, lo vamos a quitar del camino, estamos preparados y estamos listos para ganar esa oportunidad por el título absoluto. ¿Cómo te sientes, cómo te has preparado para esta pelea? Bueno, físicamente siempre hacemos una preparación al 100%, y hoy no fue la excepción, hicimos una preparación en un acondicionamiento físico al 100% en las alturas del campo Bucatépetl, entonces tenemos la condición física necesaria y tenemos la velocidad que también hemos desarrollado. Las peleadas méxico-filipinas tienen una rivalidad ya de mucho tiempo atrás, sin embargo, bueno, pues los filipinos son peleadores marrulleros, o no sé cómo catalogarlos, pero tienden a tirar muchos cabezazos, a hacer muchos cortos con la cabeza, ¿te has preparado? ¿Cómo ves esta situación? Sí, podemos estar muy pendientes de esta situación, sabemos que también tiene peleas perdidas por ese motivo de descalificación, entonces sabemos que es un peleador que está haciendo punto cochinón, pero bueno, vamos a esperar una pelea limpia y que gane realmente el mejor, el que lo merezca. Jan y Jan, ¿tu pelea con Cuello será de knockout o por puntos? Me encantaría, a ver, me encantaría ganar antes del límite, pero si no tenemos la preparación para hacer una buena faena toda la pelea, los dos cerramos. Tu pelea por el título mundial, si ganas este, ¿para cuándo crees que podrías llegar? Bueno, yo estaría listo para cuando me lo ofrezcan, la verdad es que es una oportunidad que estamos esperando y en la que no podemos dejar ir, en el momento que nos lo ofrezcan estaremos listos. Jan y Jan, muy amable, mucha suerte, gracias. Gracias a ti.